Hola, presidente, buenos días. Preguntarle varias cosas. La difusión de estos videos que se hace ayer en un portal de internet no daña la imagen del gobierno, de este nuevo gobierno federal, no daña la imagen del presidente López Obrador. ¿Usted sabe cómo se obtuvieron esos videos, quién los tenía o de dónde surgieron? Bueno, el propósito es ese, dañar la imagen del gobierno, pero no lo van a lograr. Hay aves que pasan el pantano y no se manchan, ni plumaje es de esos. Siempre he salido de la calumnia ileso y tengo mi conciencia tranquila. Por eso soy capaz de enfrentar a la mafia de la corrupción de México. Y acepto el desafío, porque esto también me da oportunidad de ir al fondo, es decir, de que todos pasemos a escrutinio público, todos. Nada de tecnicismos o de pruritos, la vida pública completamente pública. Entonces, esto me va a ayudar a que se sepa todo por completo. Porque tienen que llamar a declarar a mi hermano, a David León, llegar al fondo y lo mismo a los expresidentes y no dejar ningún detalle en el caso de las denuncias contra Lozoya y contra García Luna, a fondo, entre todos, sin, como lo mencionó Martín, el gobernador de Aguascalientes, sin linchamiento político, con mucha seriedad. Pero fuera máscaras, nada de hipocresía, transparencia completa, total. Yo sabía de estos videos, ¿desde cuándo? Desde hace como cinco días o seis, porque me buscó David León, preocupado porque había recibido una llamada donde le advertían que iban a salir estos videos. Y le dije que enfrentara la denuncia y que dijera la verdad. De ayer que salen los videos, me habla para comentar que iba a poner un mensaje explicando. Lo hizo y le sugerí que también no aceptara el nombramiento para hacerse cargo de la empresa distribuidora de los medicamentos, que esperara a que se aclarara este asunto. Porque el manejo de los medicamentos estuvo plagado de corrupción, la compra de los medicamentos, la distribución de los medicamentos. Entonces, con esto no podría él, hasta que no se aclare la situación, hacerse cargo de esa empresa que tiene como propósito que no se roben el dinero de los medicamentos, como sucedía, porque estamos hablando de una compra de alrededor de 90 mil millones de pesos en medicamentos y muchos intereses. Entonces, ya sabía yo que se iba a presentar el video, de modo que no me sorprendió. ¿No se sorprendió? ¿No se sorprendió? ¿No se sorprendió? No tengo más información, pero eso lo va a investigar seguramente el Ministerio Público. Presidente, si esta investigación… déjeme futuriar un poco. Si esta investigación alcanza, porque en ese momento usted era presidente nacional de Morena en el 2015 y era la primera vez, si mal no recuerdo, que competía el partido en unos comicios federales, si esa investigación lo alcanza, ¿usted estaría dispuesto a declarar ante la autoridad ministerial? Sí, no sería la primera vez que voy al Ministerio Público. Y aprovecho para recordar, hacer un repaso de todo lo que ha sido nuestra lucha en contra de la corrupción. ¿Y quiénes son los más importantes jefes de las bandas de delincuentes de cuello blanco que hay en el país? Pero sí voy, desde luego. Eso es lo que estoy planteando, que se vaya a fondo y que sea la fiscalía la que resuelva. Y yo le recomendaría tanto a Pío como a David, con todo respeto, desde luego que ellos son libres, pero que no se amparen, que den la cara, porque yo tengo la experiencia cuando el éxodo, cuando el desafuero… Bueno, hasta me pagaron la fianza, fueron a pagarme la fianza a mis adversarios. Pero cuando ya alguien busca amparo o paga una fianza, es porque ya existe una sospecha y el que nada debe, nada teme. Entonces, no es porque yo sea presidente y aunque ya envié la iniciativa para quitar el fuero presidencial, como estoy protegido por el fuero presidencial, no voy a ir a declarar. Claro que voy, voy a declarar o hago un texto y explico lo que tengo que ver con este caso. Gracias.